Y si hay una función de derivables, una vez que pasa con un punto, luego uno lo pasa. Y que es su derivada, ¿eh? Venga, ¿cuál es la función? Venga, aquí... Es que... Yo lo que he hecho es... Yo lo que he hecho es... X-X... Cuadrado partido 2 más K. ¿Qué es lo que te vas a hacer? Y abajo lo voy a meter. X-X... 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 X... Tiene que ser igual a... X... Y aquí te queda, ¿que? 3 medios masca es igual a c entonces pones 3 medios masca entonces ya tienen las dos funciones en valor de 4 pero te falta igual a la y a menos 1 y la x a menos 4 x en menos 1 y en menos 4 entonces eje de menos 1 que sería aquí con el cristal igual sería 2 por menos 1 menos 1 al cuadrado partido de 2 más k tiene que ser igual a menos 4 y la misma al cuadrado menos 2 menos 1 más k igual a menos 2 esto sería menos menos 1 menos 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 entonces sería que es que es que es que la función sería 2 es menos menos 2 menos 3 medios y 2 menos 3 medios en el igual a 2 sería 2 con este trozo con este trozo con este trozo con este trozo con la tendencia con este trozo un punto xd igual a 2 este trozo de xd es 1 partido de xd en este trozo este trozo es 1 y este trozo lo que tengo es gasto A, sería normalismo de 1 de 2 lo que voy a ver es que igual a F de 1 de 0, sería normalismo de 1 de 2 más un medio por X de la misma que queda ahí operando, que vamos a formar ¿Otra? ¿El que me ha pasado?